Bueno y ahora sí, vamos a seguir con el tema de Juanita que ayer contó a los medios que estaba esperando su primer hijo embarazada de 12 semanas, se emocionó mucho al hablar de esto y se emocionó mucho también al hablar de su hermano, de Bauti y por primera vez, primera vez, lo sacamos de la playa y lo tenemos en exclusiva a Bautista en Brasil Hola Bauti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, este es el show ¿Qué haces Pau? Muchas gracias ¿Cómo estás? ¡Qué bronceado! Ahí está Estoy yendo bastante acá a la playa en Río, que vine a la casa de mi novia con todos los yardones, que les mando un beso ¿Y cómo estás vos, Bauti? Ayer Juanita cuando hablaba y contaba la noticia en Intrusos, se emocionó mucho hablando de vos, de cómo la habías acompañado ¿Vos supiste esto desde el minuto número uno? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo manejaron? Sí, yo vivo desde cero, desde que surgió la idea y nada, siempre apoyando, haciendo fuerza para que se dé Y cuando me enteré, me acuerdo que un día me invitó a tomar una birra, a tomar el té, en realidad, por eso no podía tomar una birra, el té ¡Qué genio! Y empezamos a hablar, no sé qué, y de repente veo que Celeste Roth me estaba filmando Sí Y ahí me hice la noticia y nada, bueno, me puse muy contento, fue muy lindo Qué lindo, Reina, ¿ustedes le querés decir algo? Salúdense, no sé si se escuchan, ¿lo escuchás, Reina? Hola, mi amor Hola, mi amor, te amo, saludos a Domi, a los padres que son los amorosos Hola, madre, ¿cómo va? Les mando saludos a todos, acá siempre te mandan muchos besos, todos Qué canchero, me encanta la vida ¡Qué genio! Bautista, vos fuiste, además, defendés y muy bien a tu hermana, frente inclusive a las críticas, las redes sociales hoy dan para todo Inclusive para que cualquiera pueda opinar desde su casa sin que uno lo conozca Y de hecho vos le hiciste frente a esas críticas que algunos hicieron con respecto a esta decisión que tomó tu hermana ¿Cómo fue que reaccionaste así? Digo, ¿ya estabas cansado de leer cosas que no te gustaban? Sí, no, o sea, todos sabíamos que las cosas iban a decir, que las críticas iban a llegar Pero hubo un par de cosas que la verdad no me gustaron, como claramente se vio en el Twitter Igual me parece que fue bastante ubicado dentro de todo Y nada, o sea, la verdad que me puse muy mal y encontré la mejor manera o la manera más tranquila de poder descargarme Y mandar un mensaje, nada, o sea, la gente, las críticas siempre están y yo sé que a Juana le importa menos que a nadie Así que mucho problema me hice, pero nada ¿Y cuál es la crítica que más te molestó o la que más te dolió? No sé, cosas como que decían que lo hacía porque estaba aburrida, que no pensaba en el bebé Que lo hacía para hacer un poco de polémica, que Juana era homosexual Cosas que no me gustaron y me pareció... Desubicado Si no te gusta la decisión que toma la gente, está bien, no la hagas vos, pero tampoco tenés que criticar así Me parece que siempre pasa en las redes sociales, ¿no? Y aparte es su hermana, ¿no? El hombre varón, el hermano varón, obviamente que le van a salir los colmillos por su hermana Pero cuando yo empecé a usar Twitter y empezaron a venir esos mensajes que no tenían buena onda No ahora por este tema En general, Bauti me dijo y me enseñó que no tenía que contestar y que los tenía que bloquear y olvidarme Así que yo aprendí eso de Bauti y ahora todo el que pone ya veo que arrancaron mal, bloqueo, bloqueo, bloqueo Pero es la hermana Está bien, es la hermana Él contestó con altura, si él se hubiese puesto a Greta no me hubiese gustado Porque si no haces lo mismo que no te gusta que hagan lo demás Sí, sí, por eso, yo lo que le dije a mamá era eso, que no se le pongan a contestar a cada uno que hable mal Porque iban a ser seguramente muchos más los que hablen más que los que hablen bien Por suerte, la verdad es que todo lo de Juana hablaron la mayoría... La mayoría de los mensajes que leí eran todos lindos y leí un par así feos y no felices Entonces hice ese descargo que igual nada, como dijo mamá, le hice todo bastante tranquilo Bauti, ¿cómo te ves como tío? No, tremendo, voy a ser mejor, olvidate ¿Qué te gustaría, nene o nene? No, quiero que sea nene, quiero que sea mi aprendiz, mi joven padawan Bueno, bueno, Reina ya determinó que iba a ser varón, ¿no? Viste que ayer... Bueno, no, viste que ayer... Ayer nos contaba... O Juana contaba en intrusos que se había hecho la traslucencia y que vos estuviste muy pendiente De ese examen, ¿no? De esa ecografía tan importante Que a ella le llamó la atención que vos recordaras cuando se iba a hacer la traslucencia Y que en la traslucencia dejaron entrever que podía llegar a ser un varón ¿Cómo viviste ese momento? Porque, bueno, hay que acordarse, ¿no? De la fecha... Yo en realidad, ya desde que Juana arrancó con el tema de querer hacer este... De inseminarse Estuve muy arriba de ella Todos los meses le iba preguntando cómo estaba Y desde que me enteré que quedó Estuve bastante pendiente y bastante presente Para preguntarle cómo estaba Le iba a enseñar las ecografías Y tenía muy, muy presente esto de la ecografía de los tres meses Que es la... Por lo poco que sé lo que me explicaron Que es como la más importante Sí, es muy importante Y estaba desde Acana esperando la fecha y... Y llegó Y le escribí... ¿Y te dieron ganas de ser papá vos, Bauti, o no todavía? ¿Preferís ser tío? No, 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 no Bueno, pero capaz que te despertó el bichito, yo qué sé No, pobre chico Que rompimos, que rompimos, no, no, no ¿Pero no tiene nada de malo? Amarga, tiene 19 Tiene 19 Tiene 19, todavía soy joven Ahí pasó tu novia para atrás, creo, ¿no? Ahí pasó mi novia para atrás Como diciendo, sí, primero si ya quiere Claro No, no, no Que la muestre, la muestre a Domi, que es una diosa Mostrala a Domi, traela a Domi, traela Un paneo nada más, Domi, te queremos ver No quiere, pero ya no se puede gastar Hola, Domi Divina Qué bonita Qué bonita Qué bonita Bueno, vayan a la playa, no nos queremos molestar más Vayan a surfear, no sé qué hacen ahí Vayan a tomar sol, vayan a chapar a la playa Bebesas, bebés que no se hacen No vayan a hacer otra cosa, ¿eh? Un beso enorme, Bauti De verdad, muchísimas gracias por este móvil Podemos decir que tenemos un móvil en Brasil Sí, es un móvil en Brasil ¡Vamos, Paula! ¡Vamos a Brasil! ¡Vamos, más caráveros móviles en Brasil! ¡Vamos a Domi y a la familia de Domi, Bauti, por cortar tus vacaciones y atendernos! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Ahí está apareciendo el tío! ¡Beleza pura ¡Beleza pura! ¡Beleza pura! ¡Beleza pura! ¡Beleza pura!